Así es, compañeros. Me encuentro con Rodolfo Ojeda, Manuela Variega y Gerardo Prado, quienes son aquí los héroes sin capa. Y estamos conociendo lo que es el interior de esta maravillosa cruz roja, que es la ambulancia, por supuesto. Así que, chicos, bienvenidos. ¿Cómo están? Muchas gracias. ¿Todo muy bien? Todo en orden. Oigan, primero que nada, felicidades por esta gran labor. Sé que ustedes han sido voluntarios durante mucho tiempo, tienen mucho conocimiento. Pero lo primero que les quiero preguntar es, ¿qué es lo que no puede faltar dentro de una ambulancia? Muchas gracias por la invitación. Y bueno, lo que no puede faltar en la ambulancia es todo el equipo básico de atención para cualquier persona o cualquier paciente que nos necesite ante una situación de urgencia. Perfecto. ¿Y con qué está equipada? Contamos con diferente equipo de acuerdo a las necesidades de cada persona. Pero bueno, vamos a decirlo en términos generales. Contamos con material para poder tener control de la vía aérea de cualquier persona ante una situación de urgencia para resolver cualquier tema relacionado a la circulación. Es decir, para estabilizar presión arterial. Obviamente, todo el tema de monitoreo de signos vitales. Y también, en algunos casos, algunas de nuestras ambulancias cuentan con equipo avanzado de urgencias para poder atender pacientes que tienen ya una condición mucho más crítica. Una terapia intensiva, por ejemplo, o un soporte vital avanzado. Perfecto. Más allá del oxígeno, ¿no? Más allá del oxígeno, traemos aspirador, traemos en algunos casos bomba de infusión. En algunos casos también, algunos electrocardiógrafos, incluso desfibriladores, que es lo que incluso vemos en la televisión o en las películas cuando damos estas descargas. Exactamente. Oigan, además de los traslados, ¿de qué más se encarga la institución de la Cruz Roja Mexicana? La Cruz Roja tiene diferentes actividades, sobre todo actividades humanitarias, en situaciones de desastres, en situaciones de donazón de sangre, banco de sangre, laboratorio, hospitales, grupo de enfermería, damas voluntarias. En fin, una gran serie de servicios para poder atender a toda la población. Estimado Gerardo, otro héroe sin capa, querido. Cuéntame un poquito de las donaciones de sangre. ¿Qué tan importante es? Obviamente sabemos que es sumamente importante para todos porque salvamos vidas. Con una sola donación, tengo entendido, salvas de tres a cuatro vidas. Exactamente. Es muy importante donar sangre y estar pendientes a las donaciones de las Cruz Rojas y estar pendientes para que estemos listos para donar la sangre. Perfecto. La Cruz Roja tiene justamente alguna institución para, bueno, su banco de sangre para ir cualquier voluntario que necesite en algún momento poder irse a decir, ¿sabes qué? Yo soy voluntario, quiero donar mis 450 mililitros. ¿Se puede? La Cruz Roja tiene diferentes mecanismos para poder hacer esta obtención de sangre. Tiene estas unidades móviles que pueden ir, incluso los han visto en algunas oficinas o en algunos lugares en donde estos camiones van. E incluso también el propio hospital tiene un centro recaudador. Me encanta, me encanta la idea. La verdad es que lo único que puedo decirles es como aplaudirles. Muchas felicidades por esta gran labor. Felicidades a todos los voluntarios que los están viendo. La felicitación es para todos ustedes y, por supuesto, el agradecimiento de nosotros porque en cualquier momento de la vida podemos ser salvados por todos ustedes. Y los doy con una reflexión. Dora en sangre, porque si somos más de 100 millones de mexicanos, imagínense cuántas vidas podemos salvar. Vamos con ustedes a la sala, compañeros. Muchas gracias. Qué linda labor de verdad que la Cruz Roja Mexicana ha hecho a través de los desastres que hemos vivido en diferentes situaciones, huracanes, terremotos, como lo dije al principio, una gran labor. Y es muy importante que todos cooperemos y participemos. Están sumamente preparados los paramédicos, toda la gente que trabaja en la institución. Así es. Así es, mi querido Amado. La verdad, una gran, gran labor. Y bueno, nosotros nos vamos.